Antofagasta Era una mañana del sol en Antofagasta. Matilde y Lucas fueron con su abuelo a disfrutar de la playa. De pronto, vieron en el diario una nota titulada Antofagasta, zona de sacrificio. El abuelo les explicó que Antofagasta es considerada zona de sacrificio porque las mineras y otras industrias contaminan el aire, el agua y el suelo. Los niños le preguntaron, ¿y no se puede hacer nada? ¡Claro que sí! Depende de que la gente se organice y exija una ciudad libre de contaminación. Pero hay otro tipo de contaminación que sí podemos combatir con nuestras propias manos. Y es la basura. Los niños comenzaron a mirar alrededor de la playa y a descubrir que estaba llena de desechos. Pensaron también en la basura que ven a diario en su propia cuadra. El abuelo les dijo, ¡Imagínense de aquí a 10 años! Desde ese día, Matilde y Lucas empezaron a cambiar sus hábitos. Dejaron de usar cosas desechables. Empezaron a reciclar. Se dieron cuenta de lo importante que es cuidar el medio ambiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!